A los fines de no hablar sin tener una base cierta, hemos presentado unas notas a la Intendente y al Tribunal de Contralor a los fines de saber cuál es el estado de deuda que tiene la Municipalidad al día de la fecha, de manera tal de poder presentar un proyecto que tenga la realidad que corresponde a lo que nosotros pretendemos gobernar, porque difícilmente nosotros podemos hacer presentaciones o hacer estudios y propuestas a la ciudadanía si no sabemos exactamente dónde estamos parados. Y para eso no queremos tener sorpresas el día después, entonces queremos hoy hablar con la verdad, queremos hoy tener la certeza de cuánto se debe en esta ciudad y cuáles son los íptems de esa deuda. Bien, le cambio de tema y le pregunto acerca de esta postura que se expresó y también este pedido, quizás, el público que se realizó para la mediación ante los conflictos que están ocurriendo con 12 gremios de nuestra ciudad, como lo son empleos de comercio y también gastronómicos. Bueno, nosotros no hemos expresado, creo que el único partido político que ha tomado una posición claramente definida sobre lo que consideramos que hay que hacer y de hecho la razón nos lo fue dado del momento que se involucra a partir del día de ayer y hoy a la Secretaría de Trabajo de la provincia y uno de los gremios decide pasar sus manifestaciones hasta el día lunes. Entonces, creemos que lo que nosotros estamos diciendo no tiene que ver con una cuestión de ventaja ni de chicana. Estamos pidiendo que la política se meta, que sea quien resuelva estos problemas y que haga que aquellos que tengan conflictos se sienten en una mesa y solucionen el conflicto porque, como creemos y estamos convencidos, acá la que sufre es la ciudad, el que sufre es el destino y que acá no hay que hablar tanto, sino que hay que ponerse a trabajar y a buscar soluciones. Gracias.